La moción ha sido ingresada por escrito y procede a dar lectura. Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Memorando número AN-CSIS-2024-0044-M, Quito, Distrito Metropolitano, 23 de enero del 2024. Para señor Magister Henrik Fabián Kronfle-Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Señor Magister Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto, moción de mi consideración. Con un respetuoso saludo en el contexto de la sesión número 891 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para este día martes 23 de enero del 2024 en estricto apego a lo establecido en el artículo 8, 9, numeral 6, numeral 8 del artículo 20, así como en los artículos 64, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en razón de lo recomendado en el informe no vinculante de objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, aprobado por los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presento la siguiente moción. Allanarse su totalidad a las objeciones presentadas por el presidente de la República y enviadas a la Asamblea Nacional en su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral del Riesgo de Desastres correspondientes a los artículos 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 43, 44, 50, 65, 66 y 67, las disposiciones generales sexta, octava, novena, las disposiciones transitoria quinta, novena y la disposición reformatoria séptima. Se autoriza a la Secretaría General a realizar los cambios de forma que correspondan previo a su envío al registro oficial. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señora Inés Margarita Larcón, bueno, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Hasta ahí la lectura, señora presidenta. Por favor, tome registro y someta votación. Señoras y señores asamblistas, por favor, registra su participación en las curreras de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Gracias. En dos minutos. Cierra el registro para la votación. Se toman notas, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Ay, me permito informar señor presidente que contamos con 120 asambleístas registrados, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Inés Margarita Alarcón, bueno, señores, señores de la asambleístas por favor consignar su voto. Gracias. 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 Cierre el registro de votación. Señor operador, presentes resultados. Contamos con 120 votos afirmativos, cero negativos, cero en blanco, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Inés Margarita Alarcón sobre el allanamiento total de las objeciones presentadas por el presidente de la República.